Yo soy el agrochito, yo sigo a todos lados, que la buena es que la pará, que el peor es que la luna. No hay que darlo, no hay que ganar, no hay pueblo canalla, no hay que ganar. No hay que ganar, no hay que ganar, no soy glorioso, no hay que ganar. No me muera, no quiero que mi amor, que el azul de amarillo, que el peor es que la luna. Yo soy el agrochito, yo sigo a todos lados, que la buena es que la pará, que el peor es que la luna. No hay que ganar, no hay que ganar, no hay que ganar. No hay que ganar, no hay que ganar, no hay que ganar. No hay que ganar, no hay que ganar, no hay que ganar. No hay que ganar, no hay que ganar, no hay que ganar. No hay que ganar, no quiero que mi amor, que el peor es que la luna. ¡Gracias!